¿Qué estamos haciendo nosotros como INAH en este momento que se están haciendo obras públicas y que hay excavaciones profundas? Estamos interviniendo para hacer la recuperación de todos los indicadores culturales. Entonces, el objetivo nuestro es detectar y confirmar mediante el trabajo arqueológico si efectivamente existió lo que se le llama el barrio de Chalapan, que sería esta zona. Bueno, entonces en ese proceso entramos al diálogo con obras públicas municipales. Y hubo un acuerdo de colaboración de que al momento que estuvieran haciendo obras nosotros pudiéramos intervenir para sacar cualquier evidencia que pudiera haber. Bueno, en ese proceso encontramos estas lajas. Bueno, encontraron ellos y las máquinas, encontraron las lajas. Aquí la situación se hizo muy importante para la población porque decían que era parte de la calzada, de la calzada antigua, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, en las exploraciones que llevamos, detectamos que, pues ojalá hubiera sido la calzada, pero esa moción no tenía. Que más bien, esas las losas, todas las losas que están por ahí depositadas, formaron parte del drenaje pluvial. Drenaje pluvial. Eso decíamos, porque eran muy grandes las lajas, por lo que eran las calzadas son vidas más pequeñas, en fin. Pero, para que no quedara solo la palabra, sacamos el dato in situ. Y entonces, si observan ahí, la laca que cubre el drenaje, es igual que las demás que han estado sacando. Y entonces, ahí se observa perfectamente lo que es el drenaje pluvial, porque al lado viene el drenaje de aguas negras. Y ahí se ve la diferencia, ¿no? Con las arenillas negras, ¿no? Del desecho. Ya no están en uso, también les comento. Ya no están en uso. Nosotros estamos pensando que son para finales del siglo XIX. 1800, finales 1890, 1900, 1910, 1920. Bueno, ahorita estamos liberando y buscando lo que es la piedra de basalto. En el proceso de excavación, que apenas está empezando, pues encontramos restos de un envase. Sansón. Ah, Sansón. Esa botella ya no hay. Entonces, estos son marcadores de tiempo para nosotros, claro, ¿sí? Esto ya no está en uso. Incluso si observamos el tipo de drenaje de hace 100 años, 120 años, con el tipo de drenaje del siglo XXI, pues es totalmente diferente los materiales con los que están elaborados. Entonces, bueno, eso ya nos da un marcador tonológico y podemos inferir la actividad humana y la función que ha tenido nuestra bella Jalapa, ¿no? Gracias. 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 Gracias.